El espacio que van a ver a continuación ha sido ofrecido por la Ocho León de manera libre y gratuita a todos los candidatos y partidos políticos de los siguientes municipios. Tiempo de elecciones en Garrafe de Torío. Conocemos las propuestas políticas en un municipio con 1.513 habitantes. Garrafe crezca. De hecho está creciendo, es de los pocos municipios que está creciendo y desde luego nosotros queremos que continúe así y que lo haga además de una manera ordenada que es como tiene que ser. Se están desarrollando obras, hemos hecho una senda peatonal que la idea es que enlazar casi todo el municipio si se puede pero de momento funciona desde San Feliz hasta Garrafe este año va a llegar y la verdad un éxito tremendo porque va paralela a la carretera y mucha gente la utiliza para pasear, para andar. Una de las mayores demandas ahora mismo en Garrafe es la fibra y afortunadamente tengo que decir que ha empezado el despliegue hace una semana y están trabajando todos los pueblos para llevar ese servicio, la fibra, mucha gente no puede trabajar porque tenemos una DSL que va como va y que es la verdad es un poco penoso y desde luego eso para mí es un motivo de alegría porque lo hemos estado luchando y también lo han luchado los de atrás, es verdad, incluso los particulares, las personas pero bueno, afortunadamente ahora mismo están en ello. Tenemos en proyecto, bueno, el desarrollo, un polígono, un mini polígono industrial son 80.000 metros cuadrados en San Feliz de Torío y ya hemos hecho la aprobación inicial y bueno, yo entiendo que eso para el desarrollo para el futuro, para Garrafe es muy bueno tener ese terreno preparado, ojalá que llegue una empresa un poco en condiciones y si no llega una empresa en condiciones, pues sí que los pequeños empresarios, autónomos, eso que se quieran instalar en él poder hacerlo, es un trabajo también costoso y sobre todo que lleva tiempo porque hasta que la Junta de Castilla y León y todos los organismos tiendan todas las autorizaciones, pues lleva tiempo, pero bueno, eso para el desarrollo de Garrafe yo creo que es de lo mejor también, para poder instalar, ojalá, nos llegara alguna empresa, pues bien. Tenemos otro proyecto también con el SOMACIL, una depuradora que la idea es enlazar todos los pueblos y depurar el agua en condiciones que también esperamos que nos salga al ayuntamiento gratis o casi, o como mucho, con un 20% de aportación podamos hacer. La idea es ir enlazando los 15 pueblos en una o dos depuradoras porque ahora mismo cada pueblo dispone de su depuradora que son pequeñas fosas que no se depura el agua en condiciones. En San Feliz de Torío, dos sectores urbanizables que se están desarrollando, de los cuales nos saldrían unas 80 viviendas. Estamos pensando en cómo podemos hacer un polideportivo cerrado, que no solo sirva además para hacer deporte y todo eso, pero bueno, también para casos o circunstancias especiales. Mejora en las comunicaciones, mejora en los servicios y hay una cierta falta de comunicación para mí entre la administración y los administrados. O sea, muchas veces ellos no se, el público en general, los, digamos, los vecinos no se enteran de muchas de las cosas que ocurren porque se come todo y se guisa en el ayuntamiento. Es una de las cosas que yo creo que necesita. Malas comunicaciones viales, malas comunicaciones en tema de telecomunicación, de telefonía. Hay problemas de atención sanitaria, hay problemas de atención a los mayores, que por desgracia los pueblos van aumentando su población de mayores y disminuyendo su población joven. Tener una buena red de internet para que la gente pudiera teletrabajar, con lo cual podría quedarse a vivir en el pueblo y trabajar a distancia, apoyar a autónomos, emprendedores, gente que pudiera desarrollar alguna actividad menor y que la pudiera desarrollar allí. Bien tema artesanal, bien tema rural, lo que no es normal que estemos a 10 kilómetros de una población de 130 o 140 mil habitantes y no podemos hablar por teléfono seguido tres conversaciones porque es que se corta, que no tengamos la fibra óptica que es imprescindible para trabajar. Luego está el tema sanitario que todos les sufrimos. Se ve en las grandes ciudades, pero allí también nos sufrimos. Se han cerrado consultorios que teníamos. Ya no pedimos que se abran más porque posiblemente económicamente no se pueda, pero por lo menos los que había que se sigan utilizando. Dado que además con la población mayor que tenemos lo necesita y que además tiene pocos medios de desplazamiento. Terminar con el tema del abastecimiento de aguas, ya que hay localidades que tienen tuberías muy antiguas y necesitamos en algunas hacer sondeos para tener agua que no sea de manantiales, vamos, de nivel de suelo. Necesitamos el saneamiento, como he dicho, un saneamiento integral de todo el municipio porque lo que tenemos son una especie de fosas sépticas que no sirven de gran cosa. Necesitaríamos cambiar todo el alumbrado de los pueblos, pasarlo al alumbrado LED, que es muy deficitario el alumbrado que tenemos. Necesitamos pistas, un polideportivo, una piscina fluvial y arreglar las pocas instalaciones que tenemos deportivas, pues habría que mejorarlas. Necesitamos un plan cultural entre todas las poblaciones, pues el Ayuntamiento de Garrafes son 15 pueblos. Es necesario hacer un proyecto cultural donde todos los pueblos tengan cabida, se pueda ir rotando haciendo cosas por los diferentes pueblos. Necesitamos un centro de día, sería también importantísimo para nuestros personas mayores, que hay bastantes en nuestro municipio, aunque somos un municipio que crece, pero tenemos muchas personas mayores. Diputación, que es la responsable de las carreteras que unen los pueblos, pues mejora de las carreteras. Es un tema que estamos en ello y si salimos elegidos en las próximas elecciones lucharemos por ello. A la Junta de Castilla y León, no sé si a Confederación, el tema del saneamiento. Lógicamente es importantísimo que se haga una depuradora en condiciones para sanear, bien digo, el Ayuntamiento de Garrafes o todos los ayuntamientos de la Ribera del Torío. La Confederación está implicada ahí y aparte de ahí tenemos un tema de cuando hay inundaciones que algunos de los pueblos se nos inundan. Tenemos los consultorios médicos, que nosotros no tenemos consultorio, no tenemos centro médico. Y después en los pueblos, había unos pueblos que tenían, iba un día a la semana, cada 15 días el médico, pero eso desde la pandemia la Junta lo ha eliminado y no sabemos si lo vamos a poder recuperar, intentaremos recuperarlo. Entonces sería necesario apoyarles en el tema de la ganadería y la agricultura a esta gente. Y bueno, hubo un momento en que se pensó en la concentración parcelaria y por lo que fuera el Ayuntamiento la echó para atrás. No sé si procedería a volver otra vez a pedir que se hiciese. Eso sería bueno para el municipio porque las tierras tendrían un valor, estarían concentradas, se podría trabajar. Y hombre, no mucha población, pero algo se fijaría. La RAFE necesita sobre todo un cambio radical a la hora de hacer política. Venimos de varias legislaturas donde al final no se innova, no se ponen en marcha proyectos, se cambien el devenir de nuestro Ayuntamiento. Y nosotros para esta legislatura lo que tenemos pensado hacer es, bueno, primero desarrollar un mini polígono en la localidad de San Feliz de Torío. Tiene una extensión de 82.000 metros cuadrados y ahí es donde pretendemos que se instalen mini empresas para dar un poco de cobertura a aquellos emprendedores que quieran instalarse en nuestro municipio. La construcción de una residencia de la tercera edad en nuestro Ayuntamiento, puesto que no existe ninguna y además estamos hablando de una población que supera la media de los 65 años de una manera terrible. Estamos hablando de más del 75% que supera esta edad. Y lo que sí queremos es poner en marcha un centro de día de forma inmediata porque también podríamos hacerlo en colaboración con Aspace, que tiene unas instalaciones ubicadas ya en la localidad de San Feliz y sería compatible el hacer ese trabajo que ellos tienen con las personas discapacitadas intelectualmente junto con el centro de día. Reivindicar nuevamente que los servicios médicos, los consultorios médicos que estaban abiertos con anterioridad a la pandemia, vuelvan a abrirse. Hay que decir que en el Ayuntamiento de Garrafe tenemos nada más y nada menos que cinco consultorios, además del oficial que está ubicado en la localidad de Garrafe. Y este es un servicio que se perdió, desde luego que vamos a reivindicarlo. Tenemos un tema muy serio que tiene que ver con el riego, con la garantía del caudal ecológico en nuestro ayuntamiento y lo que vamos a proponer es, desde los ayuntamientos de Cármenes hacia abajo, incluso con Villaquilambre, pues hacer un convenio de colaboración con la propia Universidad de León, la Confederación Hidrográfica del Duero, al objeto de crear pequeñas balsas que tenemos ya visualizadas, que se podrían construir, y así garantizar en los tiempos de estío el caudal ecológico que nos exige la Comunidad Económica Europea y los propios regantes para que en los meses de julio y agosto se tenga una cierta garantía de poder regar. Ayudas directas a todas las personas que viven de forma constante y continua en el propio ayuntamiento. Vamos a subvencionar la totalidad del coste de los libros de la obligatoria, es decir, de 3 a 16, incluiríamos también bachiller y, por supuesto, las carreras universitarias. Vamos a iniciar también una línea de ayudas para adquisición de vivienda de 6.000 euros a fondo perdido y hasta 2.000 euros para aquellas personas que hagan una reparación o renovación de su vivienda en el ICIO. Es decir, el impuesto de construcciones y obras, si superase esa cantidad, pues tendríamos ese tope, pero sí que sería también otra forma de que la gente se anime a preparar sus casas y iniciar una vida en las localidades del ayuntamiento. La ausencia de algunos candidatos en este espacio se debe a circunstancias ajenas a la 8 León.